Para nosotros, no es solo la cerveza que creamos, son las historias que contamos. Todo empieza con una semilla, cultivada por nuestros agricultores. Un intercambio entre su compromiso con la tierra y nuestro esfuerzo por mejorar su calidad de vida. Agua, nuestro ingrediente principal y recurso fundamental. Reconocemos su importancia y es por eso que estamos comprometidos con aumentar su calidad y disponibilidad en las cuencas donde operamos. Trabajamos para la restauración e infiltración en los acuíferos y hemos reducido el consumo general de agua en nuestras cervecerías. Utilizamos energía solar y eólica y nos acercamos a la meta de una producción con energía eléctrica 100% renovable. Y seguimos creciendo nuestra flota eléctrica para acercarnos a nuestros consumidores con soluciones cada vez más sustentables. Como nuestros envases, que cuentan más de una historia cada vez que son parte del reciclaje, como resultado del trabajo de nuestros aliados. Y, gracias a la cadena de valor que construimos, el ciclo de vida de nuestras botellas no termina, sino que les damos la oportunidad de volver a empezar. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y seguiremos trabajando por un futuro sostenible, local e incluyente. Porque la sostenibilidad es nuestro negocio. No se trata solo de hacer cerveza, sino de saber cómo aprovechar al máximo nuestros recursos durante todo el proceso. Desde la semilla hasta la botella. Por un futuro sostenible con más motivos para brindar. ¡Gracias!